muy buenos días soy Rubén Fidalgo y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal y ya sabéis que aquí me suele gustar traeros coches un poco peculiares y este lo es por un lado os va a resultar familiar porque os va a recordar a un modelo que aquí en España lo conocemos de sobra al 124 o al 1430 pero en realidad no se trata de uno de ellos sino que se trata de un Lada 21033 vamos a contar un poquito la historia del Lada y también vamos a romper una lanza en favor de estos coches fabricados en el este porque tendemos a menospreciarlos cuando en realidad no eran productos tan malos es cierto que en el año 2000 cuando todavía se estaban fabricando básicamente este no este modelo en concreto pero bueno si las versiones basadas en esta carrocería era un coche que estaba claramente desfasado pero cuando salió en su momento era un coche que no estaba en absoluto desfasado sino que estaba en plena vigencia y aparte de eso los ingenieros de Lada introdujeron bastantes mejoras de las cuales se beneficiaron también los modelos de Fiat de esa historia y de este modelo es de lo que vamos a hablar en este vídeo venga al lío esta historia comienza en 1966 cuando el grupo Fiat se pone en contacto con el gobierno ruso para ayudarles en el montaje de una nueva factoría de vehículos en Rusia el modelo que deciden que se fabrique en las nuevas instalaciones que se van a montar en Rusia sería el Fiat 124 el coche que sería elegido coche del año en 1967 por eso os digo que tampoco eligieron mal el modelo ni era un coche malo ni muchísimo menos cuando se lanza este modelo hasta 1969 1970 aproximadamente no empieza a producirse el Lada 2101 que es como se denomina allí lo que como dijéramos sería el Fiat 124 y es que en todo ese tiempo los rusos tuvieron que realizar bastantes mejoras cuando empezaron las pruebas del Fiat 124 en su propio terreno se dieron cuenta de que había multitud de detalles que tenían que mejorar la chapa no aguantaba el clima ruso y se deshacía el coche era demasiado bajo golpeaba con las piedras por las carreteras y los caminos por los que tenía que circular y tenía bastantes averías los frenos de disco traseros tendían a bloquearse porque las pinzas tenían mucha corrosión con lo cual decidieron instalar frenos de tambor también decidieron modificar ligeramente las suspensiones por supuesto decidieron rigidificar y aumentar el grosor de la chapa en la carrocería para hacerlo más robusto mejoraron en fin bastantes detalles de hecho el Lada pesaba en el orden de los 105 110 kilos más que el modelo de Fiat y esas mejoras parte de ellas también fueron implementadas en el Fiat 124 como digo tendemos a menospreciar mucho a los rusos pero la verdad es que no hicieron nada mal las cosas de hecho tenemos que tener en cuenta que años después no demasiados sacaron el Lada Niva que es un coche que de acuerdo su construcción es barata utilizan materiales baratos y es un coche económico pero es un coche que está muy bien parido fue el primer todoterreno con carrocería autoportante eje delantero independiente tracción integral en fin es un coche del que hablaremos también en otro vídeo o eso espero porque es realmente interesante además de esas modificaciones en la carrocería los ingenieros de Lada también modificaron el bloque motor el bloque es parecido los componentes están ubicados en unas posiciones similares la bomba de gasolina el filtro de aceite etcétera pero la culata es completamente distinta el motor del 124 tenía un árbol de levas lateral en Lada deciden instalar un dispositivo más robusto y con árbol de levas en cabeza de forma que la mecánica también varía sensiblemente pero bueno todos esos detalles los vamos a ver ahora en cuanto a diseño lo que os va a llamar la atención es que este 2103 será algo así como la versión de lujo equivaldría más o menos a lo que aquí era el Seat 1430 y como veis tiene una parrilla que se caracteriza por estos detalles cromados y las dobles ópticas redondas en esta vista lateral del Lada 21033 es donde más parecido vamos a encontrar lógicamente con el que ya conocemos el seat 124 o el 1430 mide 4,12 metros de largo es un coche muy compacto un metro 45 aproximadamente de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,42 metros esas cotas son prácticamente un calco las diferencias que puede haber son mínimas en cuanto a lo que es la longitud de los paragolpes etcétera pero como digo es la misma plataforma con lo cual la distancia entre ejes ancho de vías etcétera son prácticamente un calco como digo la carrocería si se nota más robusta que la del seat que conocimos nosotros el espesor de la chapa tiene más grosor y aparte de eso también luego veréis cuando veamos el motor como el capó tiene unos refuerzos mayores en lo que es la chapa interior del capó no hay grandes diferencias la diferencia principal que vamos a encontrar en el lateral va a estar en las manecillas de las puertas y en los tapacubos que aquí no tienen el logo ni de Lada ni de seat ni de fiat pero por lo demás es el mismo coche que conocíamos aquí en españa como os decía en rusia decidieron que el motor del 124 con árbol de levas lateral no era la solución más recomendable para su mercado de forma que rediseñaron por completo la culata se sacaron esta culata con un árbol de levas en cabeza es una mecánica súper robusta esta versión de 1300 centímetros cúbicos rendía del orden de los 70 caballos que movían suficientemente bien un coche que estaba en el orden de la tonelada sigue siendo un coche ligero aunque como digo pesaba alrededor de 100 kilos más que la versión de fiat y como veis parte de ese peso extra está en elementos como este refuerzo que tenemos en el capó o el espesor de las chapas de la carrocería este lado del bloque es donde más similitudes vamos a encontrar con el motor de origen fiat la bomba de gasolina el distribuidor en fin todos estos elementos van ubicados en prácticamente en la misma posición aproximadamente cuatro años después de la firma del acuerdo entre el gobierno ruso y soviético mejor dicho y fiat para la fabricación de los modelos de lada en territorio soviético sale aproximadamente en 1970 el primer lada 2101 de las cadenas de montaje de la factoría de lada unos años más tarde dos tres años después empiezan a fabricar el modelo 2103 que es algo más lujoso tiene más detalles cromados las dobles ópticas delanteras mejor equipamiento y que está destinado a un nivel superior de clientela y sobre todo a la exportación fiat le permite a la da exportar sus modelos aquellos mercados en los cuales fiat no tenía presencia cuando después se deja de fabricar el fiat 124 y ya no compite en lada con sus modelos al lado pudo exportar este modelo a más mercados aquí a españa llegaron muy pocas unidades la mayor parte de ellas llegaron sobre todo a las islas canarias y alguno que se perdió por ahí en la península pero realmente llegaron muy pocos modelos porque aquí el sea 124 se prolongó durante muchos más años la producción hasta creo que fue el 82 84 no estoy seguro ahora de las fechas para el mercado de exportación el lada 2103 se denominaba en el caso de este motor 1300 lada 1300 como digo esta es la versión de 70 caballos se fabricó entre 1977 y 1983 y es una de las versiones más extrañas de encontrar con esta carrocería del lada porque como digo se fabricó es uno de los que menos años se fabricó y además eran vehículos destinados principalmente a una exportación que tampoco tuvo un éxito de ventas brutal en la vista trasera las diferencias son bastante evidentes con respecto a los modelos que conocimos aquí de la versión española del fiat 124 para empezar tenemos esta moldura cromada que marca los grupos ópticos traseros también tenemos unos grupos completamente distintos a mí personalmente visto desde frente por detrás esta configuración del coche me recuerda bastante a la que tenía el volkswagen k 70 el primer modelo refrigerado por aire y de tracción delantera de volkswagen que fue un fiasco comercial y que en realidad se trataba de un modelo de nsu rebautizado para la marca volkswagen a ver si consigo alguno para hablaros de él porque es un coche también bastante interesante la verdad es que cuando lo tienes delante te das cuenta que el coche está claramente mejor fabricado que los modelos de seat este coche no ha sido restaurado nunca ha sido un coche que está conservado en estado absolutamente original y todavía ajustan todo bastante bien la chapa está mejor estado lo que suelen estar aquí en galicia los modelos desea porque como digo es más robusto aquí tenéis en detalle la suspensión trasera y el detalle de los tambores traseros que además son de aluminio al abrir las puertas también vamos a encontrar bastantes diferencias con el modelo de seat como veis el panel de puerta está bastante mejor tapizado y sobre todo el salpicadero en una configuración que recuerda algo a la del 1430 con esa imitación a madera y ya veis la calidad de los materiales en el interior que está bastante mejor resuelta que en el seat los asientos con reposacabezas y un tejido mixto en sky y tela aquí tenéis en detalle el salpicadero como veis detalles de lujo como el reloj ahí en el centro muy visible la consola central y el cuadro de instrumentos como digo envuelto en esa especie de madera como veis la instrumentación es muy completa y muy fácil de leer además me gusta mucho la grafía de los diales del cuenta revoluciones y del cuenta kilómetros y tenemos nivel de combustible temperatura del refrigerante y presión de aceite en los tres relojes de izquierda a derecha en las plazas traseras bueno pues ya veis es un coche de 4,12 metros de largo más o menos lo mismo que mide un seat ibiza y sin embargo tenemos bastante más espacio para las piernas que en el modelo actual muy bien pues vamos a ponernos en marcha en este lado 21 0 3 el arranque está por la izquierda como en los porche no suena nada mal está el embrague un poquito alto de más vamos a poner bien en el espejo el embrague está arriba de todo pero bueno es una lástima que los ingenieros de helada no aprovechasen la oportunidad de poner una cremallera en la dirección de los 124 la mejoraron un poco pusieron un mecanismo que es algo más sencillo que el que trae en el 124 es algo más suave que la del 124 pero bueno aún así no es una cremallera antes decía que era un coche de 5 marchas veo aquí en el diagrama del cambio que en realidad es de 4 pero bueno se mueve suficientemente bien las suspensiones son algo más confortables que las de 124 y una cosa que llama mucho la atención es que no hay absolutamente ningún grillo aquí dentro en cuanto a los ajustes y los acabados no están nada mal mucha gente critica del nada que diese un paso atrás y montase tambores en el eje trasero en lugar de discos pero bueno los tambores la verdad es que frenan bien tienen menos problemas de corrosión que las pinzas de freno en el eje trasero que no se calientan demasiado y no llegan a evaporar bien el agua y la humedad de forma que tienden bastante a oxidarse cuando se montan discos en el eje trasero estos tambores además son de aluminio que disipan mejor el calor y aligeran un poco el peso tienen una camisa interior de de acero para de hierro mejor dicho para mejorar pues eso la fricción con las zapatas y el freno de mano es más eficaz con el tambor que con el disco los frenos son buenos el coche frena bien se sujeta bien la dirección tiene buen tacto y sobre todo lo que sí que se nota es mucho mejor acabada que en el interior es menos ruidoso no tienen grillos apenas y el coche va francamente bien como veis le suenan bastante los taques a este motor hay que hacerle un reglaje de válvulas pero por lo demás el coche está en muy buenas condiciones fijaos aquí en este adoquinado no hay vibraciones no hay crujiditos no hay ruidos raros dentro la verdad es que anda muy bien los 70 caballos son bastante percherones y eso que es un motor con poquita cilindrada y como digo es un coche más pesado que el 124 me gusta mucho el cuadro de instrumentos se ven muy bien los diales son grandes las agujas tienen una forma atractiva la verdad es que era común con el de la daniva tenía estos mismos relojes en las primeras versiones solo que la daniva equipaba el motor 1600 más tarde lo subieron a 1700 con la llegada de la inyección como digo el coche tiene un rodar muy majo e insisto se criticaba mucho de los coches soviéticos que si eran coches atrasados a ver este coche quedaba atrasado porque se estuvo fabricando hasta antes de ayer como quien dice pero cuando se presentó el modelo era un coche que estaba plenamente vigente era un coche que funcionaba muy bien y como digo además los ingenieros del hada ayudaron bastante a los de fiat a mejorar determinadas características del del vehículo y la verdad es que sí que se notan esas esas mejoras la dirección es bastante imprecisa tiene un poquito de holgura pero bueno el coche la verdad es que rodar rueda muy muy bien como coche de colección es un coche interesante es un coche que no es habitual que más o menos lo conoces que los recambios son baratísimos hay absolutamente de todo y a unos precios tirados tanto lo más difícil de conseguir sean las molduras cromadas como las que le faltan en los pasos de rueda pero por lo demás en cuanto a mecánica que es muy poco probable que hagan falta cosas porque la mecánica es muy robusta no vamos a necesitar no vamos a tener problemas para localizar los recambios de este coche y a cambio pues eso tenemos un coche con un andar bastante alegre porque no pesa mucho aunque sea más pesado que el modelo italiano y el español y porque el motorcito tiene bastante par es un motor que no le gusta estirar hasta arriba de todo en cuanto a régimen pero que sí que tiene unos medios bastante buenos y que se comporta bien en cuanto a consumos bueno pues consume algo más que el modelo español que no era un coche especialmente parco en cuanto a consumos por ese mayor peso me comenta el dueño que la cifra está en el entorno de los siete litros y medio ocho litros a velocidad normales y lógicamente si te vuelves un poco loco y la aprietas que es un coche divertido con el eje trasero rígido y tracción trasera pues bueno puedes ver cifras en el entorno de los diez litros en fin en cualquier caso es un coche muy fácil de mantener agradecido porque tiene un buen rodar la verdad es que es agradable de conducir sinceramente y eso es bastante más exclusivo que los modelos de SEAT al menos lógicamente aquí en España ¿cuáles son los lujos en este coche? bueno pues las inserciones imitando madera la radio lógicamente es un accesorio más moderno los faros de largo alcance el cuadro de instrumentos con cuantas revoluciones y reloj horario el centro del volante acolchado los desviabrisas en fin no había grandes lujos pero si era un coche muy honesto que funcionaba muy bien que prestaba muy bien su servicio y que además lo que os digo tiene una mayor calidad la verdad es que aquí en cuanto te sientas en él lo conduces tocas algunos mandos y sobre todo ruedas con él por una zona que esté un poco bacheada y ves que no hay crujiditos ni grillos y te das cuenta de que el coche pues claramente está mejor fabricado de lo que conocíamos aquí en España así que bien por los soviéticos muy bien muy bien pues así llegamos al final de esta videoprueba no te vayas todavía porque te voy a dejar por aquí la ficha técnica de este Lada 21-03 para que lo conozcas un poquito mejor espero que te haya gustado que conozcamos algo mejor esto y también te recomiendo que visites el canal de los amigos del club de clásicos del este donde vas a encontrar bastante información sobre modelos que aquí en España son bastante desconocidos y que tienen su interés así que nada te animo a que visites eso el canal del club de clásicos del este dicho esto que es lo que más me ha gustado a mí de este Lada 21-03 bueno pues me ha gustado que aunque es una cara conocida tiene sus rarezas y eso lo hace interesante lo segundo que más me ha gustado es que realmente es un 124 pero bien hecho el 124 que querrían los españoles y lo tercero que más me ha gustado de este coche son las prestaciones del motor la verdad es que con los 70 caballos que tiene lo mueven con suficiente alegría y eso que es un motor como digo de muy poca cilindrada 1300 centímetros cúbicos nada más pero la caja de cambios tiene un buen desarrollo en fin el coche la verdad es que tiene un rodar bastante alegre ¿Qué es lo que no me ha gustado de este Lada? bueno pues lo que os comento siempre con este tema de los clásicos merece la pena gastar más dinero en una unidad que esté en muy buen estado porque son coches que tienen un valor de mercado muy bajo y si tienes que pintarlos ya casi cuesta más la pintura que el valor de mercado que tiene el vehículo lo segundo que menos me ha gustado de este Lada 2103 es que como aquí en España es un coche que no se conoce demasiado algunas cosas como las molduras de los pasos de rueda etc. no son demasiado fáciles de conseguir y lo tercero que menos me ha gustado de este Lada 2103 es el desconocimiento que tenemos los españoles de estos coches que hace que los infravaloremos cuando realmente son coches que funcionan muy bien que son muy agradables como clásicos etc. en fin nada más eso sí antes de despedirme me gustaría agradecerle a Roberto Maceidas que me haya dado la oportunidad de probar su Lada 2103 él era un aficionado al 124 y se ha animado a hacerse con este coche y le animo a que termine esta restauración porque la verdad es que el proyecto es muy interesante en fin yo como siempre me despido os deseo mucha suerte y hasta pronto gracias por haber aguantado hasta el final un saludo 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 Gracias por ver el video.